Mi nombre es Carla Arana, me gusta la enfermería geriátrica, soy enfermera y les invito a conocer mi historia. Vivo con mi papá, tengo 30 años, toda la vida he sido gordita, porque a veces reboto mucho en que bajo, subo, vuelvo a subir, pero casi siempre me he mantenido con el sobrepeso. Cuando entré a la universidad bajé bastante de peso. Bueno, mi mamá fue una gran mujer para mí. Mi mamá estaba enferma, tenía diabetes mellitus, tenía cirrosis y pues yo sí todo la quería con ella. Me gusta mucho la enfermería geriátrica y la verdad, siempre me gustó. Quizás fue uno de los sueños que yo ya cumplí en mi vida, no cambiaría nada de mi vida atrás. Y sí me siento bien siendo enfermera, poder cuidar a las personas y brindar mi servicio a mi enfermería. Si uno tiene la fuerza de voluntad, cuesta, porque cuesta mucho, no es fácil, porque hay un momento en el que a veces uno dice, ay no, y si no me funciona, pero conforme van pasando los días uno ve que uno funciona y que sí se puede, hay que ponerle empeño. Y cuesta, pero se siente la recompensa. ¡Gracias!